Hola, hoy es un día muy especial, es el cumpleaños de la niña consentida de Cristina y de Jairo. Alejandra, hoy son tus 15 y tu papá y tu mamá te dicen que eres una princesa hermosa. Están asombrados de cómo ha pasado el tiempo y cómo te has convertido en una mujer tan maravillosa. Desean para ti lo mejor en tu vida, pero sobre todo que todos tus sueños se hagan realidad, Alejandra. Esta canción es para ti de parte de tu papá y tu mamá en tus maravillosos 15. Disfrútala, es para ti, mi querida Aleja. Tengo una excusa en mi mente, para recortar mi día y a mi casa regresar. Es mi linda y mágica princesa, con pijamas y con trenzas, y que juega a ser mamá. Y ya se ha dado cuenta que soy débil, y con solo una sonrisa puede todo conseguir. De mi corazón se ha vuelto dueña, y me alegra la existencia, con solo en ella pensar. Entre gimnasia y la tarea va creciendo muy deprisa, ay, 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 la quisiera detener. Pero un día se irá de casa, y entre sus cosas llevará, un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darle tantas cosas, quiero darle tanto amor, tanta atención. Y enseñarle cada día su importancia, su valor, quiero cuidarle a ella su corazón. Es como un jardín en primavera, que se viste cada día, de belleza y esplendor. Ella es mi paloma mensajera, que el Señor mandó del cielo, para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea va creciendo muy deprisa, ay, 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 la quisiera detener. Pero un día se irá de casa, y entre sus cosas llevará, un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darle tantas cosas, quiero darle tanto amor, tanta atención. Y enseñarle cada día su importancia, su valor, quiero cuidarle de ella su corazón. Ay, 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 la quisiera detener. Ay, 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 ay